Bueno, este es un cambio que es la apuesta de cómo debemos organizarnos para poder responder a las necesidades de la región, hacer un Poli Colombia, ya no un Poli Bogotá ni un Poli Medellín, sino un Poli Colombia, donde nuestras regiones necesitan de nosotros para llevarle la universidad a las regiones. ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué nos arriesgamos? Porque es una institución que aprende, porque es una institución que se arriesga la inclusión, porque es una institución que se da la oportunidad de creer nuevas cosas y de crear nuevos esquemas de aprendizaje. Los estudiantes van a recibir, porque al final los cambios están hechos pensando en ellos. Todos los cambios que están, digamos, todo lo que estamos ajustando y todo, es para que ellos tengan un mejor servicio, una mejor operación, tengan una mejor calidad de sus programas, tengan mejores posibilidades de aprender. Entonces, al final, ¿cómo aportan? Pues, como se dice, con el compromiso de cada uno de ellos, consigo mismo, de ser buen profesional, de ser una buena persona y de ser, al final, un egresado Poli. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.